¡Oh, Gadget! Muy importante, colocar en cuál FIFA les gustaría, ¿ok? Si les gustaría cualquier jugador en el FIFA 19, pues póngalo en Gabriel, quiero este jugador en FIFA 19, por favor, tráelo en un próximo tutorial. O en todo caso, si quieren, por ejemplo, a otro jugador en FIFA 20, pues me comentan Gabriel, quiero este jugador en FIFA 20. Y pues ya estaré colocándolo en la lista para que así próximamente podamos tenerlo en este canal. Gente, para no perderse de todas estas novedades, no se olviden de suscribirse al canal, es gratis, no les cuesta nada darle al botoncito rojo y ser parte de la gran familia de incondicionales. También apoyar este video con su like, ya que así estarás apoyando al canal. Ahora sí, vamos con la información del jugador, nombre Gustavo, apellido Dulanto, apodo vamos a dejarlo en blanco. Nombre de comentario no lo dejaremos en ninguno. Nombre en uniforme, pues sí que vamos a colocar Dulanto, ¿está bien? País muy importante, gente, tiene que colocar el país de origen o de lo contrario no podrán convocarlo a su selección. En este caso tenemos a Dulanto que es peruano, entonces vamos a colocar Perú. En todo caso, cualquier otro jugador que ustedes estén creando, no se olviden de colocar su país de origen para que puedan convocarlo a su respectiva selección. En equipo vamos a seleccionar el Boavista FC, que es un equipo de Portugal. Ok, para encontrarlo tenemos que darle aquí a X y pues vamos a irnos aquí por la izquierda hasta ir a la Liga NOS. Esta de aquí, Liga NOS. Y aquí el primer equipo que es el Boavista FC será el equipo de Gustavo Dulanto. Le damos a X y pues ya lo tenemos. Posición, defensa, rol, centro. Número 13, que es el número que está usando en su actual equipo de Boavista FC. Pierna preferida, izquierda. Año de nacimiento 95, mes de septiembre y día 5, ok. Perfecto, ya lo tenemos a Dulanto, pues al menos información del jugador. Vamos con lo más importante que es la apariencia. Altura 1, 94, que alto es este jugador, en serio. Peso 86 kilos. Cuerpo, pues automáticamente se va a colocar en promedio. La T es elegir pues el más blanco que se pueda, ok. Esto también depende de ustedes, pues para mí es como lo más parecido a la realidad. Ya que si elijo un poquito más oscuro, pues cambia totalmente su apariencia. Así que lo voy a dejar aquí, en el más claro. El pelo, ¿dónde está el pelo, Gabriel? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo aquí. Creo que está aquí en corto. Pues sí, está en corto la parte que dice alborotado con entradas, ok. Ahí está, le vamos a dar a X muy fácil. El color pues también será este el más oscuro que ustedes tengan. X también. El estilo de bello facial, esto varía, ok. Ustedes pueden elegir el que ustedes deseen también. En este caso yo elegí este que es barba. Gustavo Blanto ha tenido pues el todo rasurado. También ha tenido una barba pues diferente. Este depende de ustedes, gente. Ha tenido la barba de diferentes maneras. Así que como ustedes crean que es lo más parecido. Y el que ustedes quieran elegir, pues ahí está. Bienvenido. O sea, hay muchas barbas. Entonces en este caso yo elegí este que es barba solamente. Pero ustedes pueden elegir el que ustedes deseen. Ya que Blanto pues ha usado varios looks en la barba. El color será pues este más oscuro. Perfecto. Ya lo tenemos. Continuamos con las cejas. Ubicación. Y forma. Ya saben, gente. Para que el video no dure mucho, pues van a darle pausa al video. Y hacerlo con todo el tiempo del mundo de ustedes desde sus casitas. Continuamos con los ojos. Forma. Detalle. Detalle 2. Y el color pues que es este marroncito. Ok. Muy bien. Ya estamos con los ojos. Vamos con la oreja. Posición. Prácticamente no cambia nada. Lo vamos a dejar ahí. Y estilo de oreja. Que tiene un poco del lado del óvulo. Perfecto. Continuamos con la nariz. En la nariz. Posición de nariz. Aunque es poco fina. Con la anchura. Y la posición de la punta. Que sea un poco por el lado de abajo. Perfecto. Estilo de nariz. Que en este caso pues no he movido mucho. En verdad no he movido nada. Lo hemos dejado así. Le damos a X. Perfil de nariz. Estilo de fosas. Y detalle de fosas. Perfecto. Presten mucha atención en esos detalles. Ya que. Si no lo hacen igual. No tendremos el mismo resultado. Muy bien. Continuamos con las mejillas. Posición de mejillas. Y estilo de las mejillas. Perfecto. Ya lo tenemos. Continuamos con la boca. Ya casi casi estamos terminando. Posición de la boca. Labios. Y estilo de labios. Que aquí pues en este caso lo he dejado así nomás. No hay cambios. Perfecto. Mandíbula. Y para terminar el mentón. Y pues gente. Con esto ya sería todo. En la apariencia de Dulanto. Con eso ya tendríamos a Gustavo Dulanto. Pero vamos a ver unos otros pequeños detalles. En los accesorios. Al seleccionar tacos. Eligí estos Nike. Ya que realmente son muy parecidos. Todos los que vi en una foto en Gustavo Dulanto. Pero gente mira. Ustedes pueden ver todos los modelos de tacos que hay en FIFA 19. Y esto no es nada gente. Hay más todavía en su catálogo. No se olviden de revisar su catálogo de FIFA 19. Y también de FIFA 20. Ya que hay muchos modelos de tacos que les puede gustar. Y ustedes pueden elegir el que más les guste. Aquí están los tacos Nike. Ahí están los de Neymar. Ahí están los de Neymar. En este caso yo elegí estos Phantom BSN Platino Puro. Son los modelos que vi en Dulanto. Aquí hay otros en rojo equipo. Ahí están. Muy bonitos esos tacos. Ahí está. Mira hay más Nike todavía. Miren nada más. Cuántos modelos de Nike. Pero bueno en este caso yo lo voy a dejar en Platino Puro Phantom BSN de Nike. Ahí está. No tiene cinta en tobillo. Cintura desfajada. Uso de uniforme normal. Manga corta. He visto que en algunos partidos Dulanto usa la manga de camiseta interior. Como ustedes pueden verlo aquí. Pero gente esto depende de ustedes. Lo que prefieran pues háganlo. Yo en este caso lo voy a dejar en corto. Ya que he visto que la mayoría de partidos fue así. No usa guantes. En la muñeca izquierda usa una muñequera blanca. ¿Ok? Muy importante este detalle. Ya que no solamente lo ha usado en este equipo de Boa Vista. Sino también en otros equipos donde él ha estado. Como el Garcilas o la U. ¿No? Ahí está. Con la muñequera izquierda. Perfecto. Y en la derecha pues no usa. Y aquí en altura de calceta lo he dejado en alta. ¿Ok? Ahí está. Detalles. Que pues pueden ayudar en la apariencia de Dulanto. Cuando ustedes estén usándolo en cualquier modo de FIFA 19. ¿Ok? Ahora vamos a ver los atributos o los stats. Como ustedes quieran llamarlo. Vamos a comenzar con el ataque. Ahí está. Defensa. Habilidad. Potencia. Movimiento. Mentalidad. Y por último. Portero. Gente. Esto sería todo en el tutorial de Gustavo Duranto. No se olviden de reventar el botón de likes. Para que se apoyen al canal. Y pues pueda seguir trayéndoles más tutoriales. Suscribirse si aún no lo están. Y seguir el link se llama oficial al canal. Arroba incondicionales. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Y arriba Perú. Chau. 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 Chau.